La secretaria general de Nueva Alianza, Mónica Riola Gordillo, destacó su respeto por el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, por el cumplimiento de sus acciones. Recalcó no haber tenido acercamiento con él, determina que Nueva Alianza promueve el libre voto. El gobernador es un hombre de estado, es congruente con lo que ha hecho, es un hombre de verdad institucional, que ama su pueblo, su estado, entonces hay que dejarlo como tal. ¿Sabe qué es importante yo creo? El apoyo del gobernador se está viendo también para los poblanos, nosotros generamos una agenda política con él para Nueva Alianza, se está cumpliendo puntualmente temas educativos, estructurales, ahí está reflejado, yo creo que no podemos ser tendenciosos, hay un trabajo puntual de Nueva Alianza, hay una estructura, hay candidatos, ustedes lo han visto, ese es el trabajo de Nueva Alianza, cualquier otra cosa yo creo que nada más es especulación. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias!